Comienzo un nuevo video, tutorial, no sé cómo llamará esto, y vamos a abrir una imagen que tomé el otro día en la Junta Andalucía, en el Parlamento Móvil, y es una imagen esta, muy bonita, la estatua preciosa con Hércules, pero de una manera más bien me da la sensación como si fuera un poco cómic, así como caricaturesco, bueno ya de momento esto es la imagen dimensiones de un móvil y voy a ponerle unas dimensiones nuevas, por ejemplo 1920 x 1080 y lo dejo en 300 píxeles, el fondo en blanco, y ahora esto lo cojo a través de esta opción, no sé cómo se llama esto, desplazamiento de la imagen, y esto pues ya lo puedo incluso cerrar, ahora vamos a disminuir un poco, yo sigo haciéndolo de esta manera, transformación libre, lo desplazo y pulsando la tecla mayúscula, tal como hemos visto en un vídeo bastante reciente, pues lo voy adaptando a más o menos al tamaño, este tamaño de 1920 x 1080, pues podría valernos incluso pues para coger la fotografía como fondo de pantalla, porque es la resolución que trae mi monitor, mi pc, lo ponemos así para que más o menos esté encuadrado, yo voy pulsando, voy pulsando tecla mayúscula, la dejo pulsada para transformar, para modificar el tamaño y cuando quiero moverla dejo de pulsar y lo pongo más o menos pues allí donde mi extraordinariamente bueno pues ya lo tenemos, ya esto incluso podemos darle un poquitín más de color, porque habitualmente el contraste cuando saco la fotografía del móvil me aparece con poco contraste, veis, está como muy claro, por una parte está bien y lo puedo dejar así, nada, un poquitín nada más bueno pues ya hemos hecho dos o tres cosillas, que ha sido redimensionar la imagen, adaptarla a un nuevo soporte, unas nuevas dimensiones también hemos dado un poquitín más intensidad al color y aquí pues yo quería que habitualmente el que me conozca y haya visto mis trabajitos, mis vídeos, pues sabrá que estoy bastante bueno, creo que estoy bastante comprometido con el tema del bienestar de las personas y el entorno y aquí pues a través de las últimas elecciones de Andalucía, que le ha dado mayoría a la derecha, pues se me ha ocurrido poner aquí esta columna poner algo relacionado con el liberalismo, que es lo que está imperando hoy en día es igual que el capitalismo, pero liberalismo o neoliberalismo lo veo yo como un nombrecito más mono porque capitalismo está ya demasiado, la gente sabe que es dañino pero el liberalismo o neoliberalismo parece una cosa más mona, que no hace tanto daño y son la misma cosa, pero con un nombre como más mono, es como yo lo defino así que vamos a poner, se me ha ocurrido poner aquí un texto y pueden poner aquí pues, en un sitio que se aprecie liberalismo con mayúscula, sí liberalismo lo podemos dejar en cómic, que esto lo es más bien como serio y en broma y a ver si lo puedo dar, pero para ponerlo vertical para ponerlo vertical hay dos maneras, una es haciéndolo, transformándolo libremente y podíamos modificarlo, podíamos hacer así y buscar el sitio donde queramos ponerlo pero también lo podemos hacer directamente desde aquí, me imagino que, esperemos que me lo permita transformar, por ejemplo, en rotar, transformar, rotar coño, dónde estás a ver si aparece joder, así sí, está aquí aquí está y se pone exactamente, totalmente vertical ya de momento le podemos cambiar el nombre o sea, perdón, cambiar la dimensión y también el color por favor, porque no se ve muy bien, vamos a poner, tenemos que seleccionar el texto la herramienta texto fijaros que aquí pone herramienta texto horizontal coño, ya no, ah sí, texto horizontal, cuando el texto ya está en vertical las cosas de los programas, lo ponemos en blanco ya está en blanco, vamos a dejarlo en este tipo de formato pero vamos a aumentar las dimensiones no sé, vamos a ponerlo por ejemplo en 11 así estaría bien, lo que pasa que también podríamos establecer debajo joder vamos a vamos a darle para atrás al más control más z al más control más z aquí estás porque quería ponerle aquí debajo pulsando control más la tecla al más la tecla z vamos deshaciendo los cambios que hemos hecho para llevarlo hasta aquí y aquí podemos ponerlo para que se defina más bien lo que es esta para mí mierda de de ideal no sé si se llama lo ideal capitalismo pues no sé, capitalismo finolis finolis ni idea bueno, lo dejamos así y hacemos exactamente lo que hicimos antes transformar le damos a esta opción creo que era a ver si lo encontramos ahí está esto de nuevo vamos a darle a paso atrás y paso atrás porque si nos fijamos no está centrado así que vamos a darle un poquitín lo podemos poner ahí ya directamente lo podemos poner en blanco y ahora pues edición y transformar en verticalmente así y lo dejamos aquí vamos a a través o bien dándole a texto y lo aumentamos un poco por ejemplo 9 que tal vez sea demasiado grande aunque también podemos ponerlo bueno comentar que esto podemos ponerlo tanto aquí como si queremos escribir aquí podemos poner por ejemplo 8 a ver si me permite con un punto 8.5 pues no tiene que ser 8 coma me imagino coma 5 ahora sí veis o sea que lo podemos hacer desde aquí o establecer un una cifra totalmente exacta como la queramos vemos que hay incluso una pequeña deformación no está bien alineada tal vez a la hora de tomar la foto y por ello podemos darle a transformación libre para ponerla un poquitín más así ¿ven? luego también como vemos que se aprecia pero tal vez pudiéramos mejorar y así lo que es la definición perdón para que se aprecie mejor lo que pone para eso pulsamos aquí en el texto con el botón derecho le daríamos opciones de función opciones de fusión y buscamos veis le buscamos aquí algo mira trazo pues lo podemos dejar así así no vamos a dejarlo sencillamente con trazo y ya está y aquí pues podemos también poner algo vamos a copiar esto duplicar capa para que sea exactamente lo mismo con las mismas las mismas el mismo forma de texto y también el mismo color esto vamos a ponerlo así para que me permita escribir con facilidad vamos a seleccionar el texto lo tocamos y esto pues lo borramos y aquí que ponemos en servicios públicos por ejemplo servicios públicos hacemos esto vamos a utilizar mejor la transformación libre que parece que es mejor en este caso servicios públicos bueno no sé si lo he dicho pero esto es Hércules y los dos leones bueno y aquí ahora por ejemplo aquí pues podríamos poner un texto de cómic 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 bocadillo cómic a mí lo tengo aquí porque ayer realicé un vídeo más o menos de lo mismo cogemos este a ver si me lo permite copiamos puedo copiar la imagen a veces es más malajoso pegamos ah pues si me lo ha permitido vamos a ver si me lo sigue permitiendo hacer cositas selecciono esto para borrar el negro muy bien le damos dos veces porque a veces se queda seleccionada la herramienta y nos volvemos volver más areta hay que tenerlo en cuenta lo dificultoso del photoshop a diferencia del pine es que el photoshop tiene muchísimas opciones cuando yo comencé con el photoshop pues resulta que sencillamente por una tontería de no saber exactamente qué herramienta usar se volvió uno más areta las cosas más sencillitas no las puede hacer bueno tenemos esto y y lo podemos lógicamente lo podemos poner en lo más pequeñito para adaptarlo aquí pero para saber el qué qué podemos poner aquí vamos a coger otro texto pero claro esto tiene que ser en negro en negro no seas pesado no insistas no insistas no insistas en realidad no insistas chiquillo que aquí se dice mucho bueno más bien se dice quillo no insistas quillo no insistas chiquillo para que más o menos lo entienda la gente que no hay manera decía que en realidad decía que en realidad no se trata de sujetar la columna para que no se caiga está Hércules lo que está hay una representación de las dos columnas que son la representación cada una de las columnas pues de términos de Europa y norte de África y en realidad la está levantando no sujetando pero bueno a ver si se entiende lo que quiero decir vamos a darle menor tamaño a lo que es el bocadillo transformación libre y a ver dónde lo ponemos dónde lo ponemos así podía ser y lo podemos poner aquí o también aquí que hay más sitio por arriba lo podríamos poner así o así y se puede deformar la imagen para darle también un poco de informalidad también y el texto que está aquí pues lo desplazamos a través de esta opción y también lo tenemos que adaptar edición transformación libre y así directamente y haciendo esto pues podemos más o menos más o menos y la capa 2 que es el bocadillo a ver si el otro día comenté algo de sesgar aquí hay una transformación que dice desesgar o distorsionar vamos a darle a distorsionar a ver qué pasa veis y se nos permite modificar a gusto la imagen también aquí hay una opción a ver si se me opciona difusión vamos a darle a ver a ver qué pasa porque quiero ponerle un bordecito en negro bisel mira pues podría valer este contorno me imagino si contorno bisel textura no trazo ah mira el trazo también pues así lo podemos dejar con el bisel el bisel y el relieve junto con el trazo pues se crea aquí una especie de sombra que que está bastante bien yo creo que así se podría quedar para tener una idea y así pues enseñar algunas cositas más de este estupendo programa llamado photoshop yo los trabajos que realizo sobre todo de cómic les suelo poner también otro texto pequeñito con mi bueno no sé si decirlo firma aunque tampoco me hace mucha gracia ¿no? pero me gusta ponerlo pequeñito que no se aprecie apenas con 8 o 6 ¿veis? y lo podemos poner pues allí donde no se hombre lo lógico sería aquí y otra cosita también que puedo mostrar que se puede hacer es la opacidad para que no sea tan tan intenso le podemos dar a la opacidad esto es para que no se vea con tanta intensidad ¿veis? y se pone como gris y lo que estamos haciendo es quitarle intensidad al texto que eso también lo podemos hacer con las imágenes ¿eh? si ya lo tenemos ahí se puede quedar perfectamente si cogemos esta foto por ejemplo esta es la foto principal pues también si le damos a opacidad fijaos lo que pasa ¿veis? se le quita como intensidad esto la verdad opacidad y y relleno no sé si era más o menos sí es muy similar yo la verdad todavía todavía no he encontrado todavía no he realizado un trabajo donde entender qué diferencia hay entre opacidad y relleno pero bueno en estos momentos no lo necesito comentar que no suelo realizar tutoriales de photoshop así muy extenso y hago las cositas más sencillas que son las que habitualmente yo hago de recortes de textos cosas prácticas que me valen para miniaturas de youtube por ejemplo hacer algunas caricaturas bueno de la caricatura creo que todavía no he realizado ningún vídeo ¿no? pero así las cositas más sencillas si queréis una profundización más profunda pues tendréis que ir a otro sitio porque no lo vais a encontrar en mi canal son cosas sencillas de diario y ya lo que me quedaría aquí pues nada ya lo comparto poner el guardar como lo guardaríamos podríamos guardar el proyecto por si queremos hacer algún cambio que yo creo que es lo conveniente buscaríamos aquí en el escritorio yo tengo aquí una carpeta de archivos temporales creo una nueva carpeta le pongo por ejemplo Hércules por ponerle suelo ponerlo ya desde hace un tiempo y debido a mi edad en mayúscula podemos dejarle este mismo nombre lo que estamos haciendo es guardar el proyecto guardamos guardando el proyecto el proyecto significa que estamos guardando todos los elementos y todo el proyecto pero ahora guardamos lo que es la imagen y para eso tenemos que seleccionar aquí el formato que queremos yo lo suelo poner este jpg entre paréntesis jpg jpeg jpeg bueno este y también lo podemos poner Hércules aquí que por cierto creo que es con acento bueno lo veas y ya está le doy Hércules hago esto y ahora debe de estar vamos a subirlo a facebook al facebook distrito este es mi facebook facebook que significa en español facebook la cara de un libro tengo la cara de un libro y le damos aquí foto vídeo agregamos vídeo y ahora vamos no a era Hércules pues aquí está y ya está subido ahí y tal vez muchas veces uno hasta que yo suelo no todos porque ya al principio sí pero suelo mostrárselo a mi compañera para ver la reacción que tiene porque muchas veces no sabemos si si los trabajitos que hacemos pues llega bien o no algunos reportajes que yo hago pues no tiene uno mucha idea es algo parecido a lo que hacen los pintores los pintores cuando están pintando un cuadro en realidad se trata de componer sea lo que sea sea música sea esto que hemos hecho sea un dibujo sea un texto una poesía se trata de de mezclar de componer y muchas veces no sabemos si lo hemos hecho más o menos bien porque estamos como metidos en el trabajo y no nos damos cuenta tiene que venir alguien de afuera y sentir lo que siente para para saber si hemos transmitido lo que queremos lo que hacen los pintores es ponerle un lienzo o sea un lienzo un trapo por lo alto y al otro día los dos o tres días cuando lo levantan lo miran desde otro punto de vista pues esto me pasa a mí algo parecido lo bueno que tiene internet es que cuando realizamos escritos yo es raro que dé por concluido un trabajillo de cualquier tipo entonces por lo menos lo que es la escritura y en este caso si guardamos el proyecto se nos va a permitir no solo dentro de dos días sino dentro de diez años si seguimos vivos pues poderlo modificar e incluso las ideas se pueden ir el texto se puede ir adaptando en caso de que sea un texto pues y estemos tratando de transmitir una idea pues se nos va a permitir el texto ir adaptándolo a nuestra manera de pensar que vamos es más que probable que no pensemos de una manera determinada igual hoy que dentro de dos meses o dentro de cinco años y lo bueno que tiene esta herramienta fabulosa de internet yo recuerdo antiguamente que existían las máquinas de escribir que si realizabas un escrito y lo publicabas a través de libros pero hoy en día con esto de la digitalización pues se nos permite modificar una y otra vez todo nuestro trabajito tanto ya digo tanto en textos como trabajos digitales bueno pues ahí lo dejo con estas sencillas muestras de las cositas que podemos hacer con este fenomenal programita llamado Photoshop hasta luego ¡Gracias!